Hola Pink Ladies, bienvenidas a los secretos de belleza de Aliza Domínguez. Hoy tenemos un maquillaje de ojos fácil y muy luminoso para este verano. Aquí os cuento el paso a paso de Coma Femme. Vamos a utilizar una paleta de sombras de tres colores de Mary Kay at Play. Cogemos el tono naranja y lo aplicamos por todo el párpado móvil con un pincel plano y diselado. Para ayudarnos a difuminar, marcando siempre la cuenca del ojo. Después cogemos la brocha de rubor también biselada y la impregnamos con los tres colores, siempre que el tono naranja quede en el párpado móvil. Repetimos la técnica dando de la vuelta a la brocha del otro ojo. Como veis, queda todo difuminado con tonos irisados para iluminar la mirada. A continuación nos hacemos la línea del ojo con el lápiz de ojos negro de Mary Kay, muy resistente al agua. Y esta línea la difuminamos con la brocha plana de pelo corto. Esta brocha es ideal para maquillar todo el ojo si no quieres tener tantas brochas. Terminamos con el toque de máscara de pestañas Lash Intensive de Mary Kay, que da volumen y alarga la pestaña, para abrir mucho más la mirada. Al tener doble función, primero cogemos la pestaña con el cepillo que da volumen y como un rulo tiramos hacia arriba para alargar la pestaña. Como veis, he tratado una técnica súper fácil y muy rápida. Espero que os haya gustado y para cualquier duda ya sabéis que me podéis escribir a este email. ¡Nos vemos!